Me separaron con magia, Rodrigo. Quiero saber los síntomas, quiero saber si es verdad, si es mentira. Primero que todo, para sacarse usted la duda, no juegue al brujo. No vea videos en YouTube e intente aprender este trabajo porque en este trabajo hay que tener años para ver las cosas con claridad. Si yo no sé sobre motores de carros, no me voy a poner de mecánico e intentar arreglar un motor roto porque no es lo mío, yo no me dedico a eso. Más bien llevo el carro a un hombre que esté hace 20 años haciendo ese tipo de arreglo porque estoy seguro que me lo va a resolver el problema. En el 90% de los casos, o quizá más, las personas no son separadas por brujería, pero sí los brujos a las personas que no son separadas por brujería le dicen que sí que hay brujería, que hay entierro en pateón de cementerio como una manera de manipularlos, de atemorizarlos y de llevarlos a pagar dinero por una supuesta limpieza que no es tal porque no hay nada que limpiar porque el problema está en la pareja o puede haber otros problemas energéticos. Pero en la mayoría de los casos, en el 90%, los brujos mienten cuando dicen tú tienes un trabajo. La gente además se sugestiona mucho, empieza a ver videos, síntomas de personas trabajadas y empieza a decir, bueno, estos síntomas los tengo yo, los tenía mi pareja. Entonces, efectivamente es un trabajo de magia negra. Y no, los síntomas pueden tener otras causas, que pueden ser energéticas, emocionales, mentales, puede haber otras causas. Hay que ver la energía del hogar, pueden generar síntomas que son parecidos a los de la brujería. Ahora, en un porcentaje mínimo es real que hay parejas trabajadas, porque los trabajos para salar, para joder la vida de la gente, o amarres, o trabajos de magia sexual para separar, para volver loco, para atraer a una persona, son los más encargados. Y además son los que la gente más dinero paga. Porque cuanto más desesperación hay en la gente, más está dispuesta a pagar. Por los trabajos, en cambio, de sanación, la gente no está tan dispuesta a pagar. Eso, en todo caso, lo analizo en otro video. Entonces, es probable que si usted se cree que está separada con brujería, usted misma se haya programado, usted misma esté desarmonizada energéticamente y emocionalmente, porque usted está creyendo que hay una brujería. Como en la mayoría de los casos, si no lo hay, si no la hay la brujería, en la mayoría de los casos no la hay la brujería, usted se está programando para creer que hay una brujería, usted está activando sus temores, usted está desarmonizando la cosa peor. Y si la hay, ninguna brujería saca al hombre, a una mujer, ni una mujer a un hombre. Puede generar una influencia energética muy fuerte, pero la pareja tiene que estar en una crisis también muy fuerte, para que sea afectada. Tiene que estar vulnerable, tiene que estar resquebrajada la pareja. Porque en muchos casos hay un trabajo de magia negra real, la persona va al brujo, se hace la limpieza, y sin embargo el ex no vuelve y la persona dice, pero entonces, ¿cómo me mintieron? ¿No había trabajo de magia negra? No, había trabajo de magia negra. Se limpió, lo sacaron. Pero lo que quedó no es una relación perfecta, de amor, maravillosa, sino la relación como estaba al momento anterior de la magia negra. Y estaba resquebrajada y en crisis. Claro, cuando sucede esto la persona dice, pero él era feliz, pero me amaba. Él me lo decía. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que se piensa, otra cosa es lo que se siente. No te guíes solo porque tu pareja te dice te amo. El amor hay que demostrarlo en los hechos. Pero en los hechos. No me dijo que me amaba, que quería casarse conmigo, Rodrigo. Esos son palabras. Las palabras son fuertes, tienen mucho poder. Pero hay que guiarse por los hechos, por el cómo una persona se viene comportando en los últimos meses. No los últimos cinco minutos que dijo que te amaba. Eso hay que verlo a lo largo de todos los días. Ver cuál es la energía real de la persona cuando dice te amo, por ejemplo. Entonces, nadie saca al esposo a nadie con brujería. Se puede hacer brujería para joder la vida de alguien, sí. Si la pareja está resquebrajada, ¿va a dar algún resultado o un resultado fuerte? Sí, estoy seguro que sí. Pero porque la pareja energéticamente está mal y es vulnerable a que le entren malas vibras. Y por supuesto que van a experimentar los síntomas clásicos de la brujería. Pero también las personas con una desarmonía interior, con falta de sanación, con una energía que no está bien, también puede experimentar síntomas que son parecidos a los de la brujería. Y sin embargo no están trabajadas por brujería. Entonces la conclusión es que usted tiene que buscar a alguien honesto y que sepa y que le diga las cosas como son. Y tampoco tiene por qué quedarse con esa opinión. Puede consultar a dos o tres brujos y sacar sus conclusiones. Pero no se apresure a decir, me sacaron con magia negra el marido y yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque me lo dijo el brujo que me quiere vender una marra y me dice que estoy enterrada en pandeón de cementerio. Nueve de cada diez veces que dicen eso es mentira. Entonces le digo esto a usted, amiga, y a la gente que le sucede esto para que empiece a pensar un poquito.